Vamos a contaros una historia que suele pasar en el campo, pero que además tiene consecuencias interesantes. Es José, el mayoral de la ganadería de Osborne, que va a recoger agua y vosotros pensaréis, bueno pues eso es normal. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de ese agua? José nos lo va a contar. ¿Qué ha pasado José? Pues bueno, lo que ha pasado ha sido que tenemos un toro ahí tendido en el suelo, que los otros le han pegado una paliza que yo creo que va a ser difícil que se levante, pero vamos, estamos intentando de curarlo, le estamos dando agua para... ¿Y un toro bravo? Es un toro bravo, pero claro, el animal no se puede levantar y entonces ya el primer día nos costaba, porque claro, se levantaba un poco, pero ya se queda el que no se puede levantar y ya con una botella es la única forma. ¿Pero le dais agua? ¿Cómo? Cogiendo la botella y metiéndosela en la boca o por el lado. O sea, como si fuese un becerrito. Como si fuera un becerrito. ¿Como un biberón? Un biberón, dándole el biberón. Porque ¿cuánto va el toro al día de hoy? El primer día le dimos dos botellas de estas, se le dio un 10 litros. ¿10 litros? Vamos, un toro se bebe, un toro normal se bebe 30 o 40 litros de agua, y este claro, con la fiebre, pues el animal lo que quiere es refrescarse. Claro. O sea, que este se puede beber 50 litros al día. Sí, sí, sí. De levantar y entonces ya el primer día nos costaba, porque claro, se levantaba un poco, pero ya se queda el que no se puede levantar y ya con una botella es la única forma. ¿Pero le dais agua cómo? Cogiendo la botella y metiéndosela en la boca o por el lado. O sea, como si fuese un becerrito. Como si fuera un becerrito. Como un biberón. Como un biberón, dándole el biberón. Porque ¿cuánto va el toro al día de hoy? El primer día le dimos dos botellas de estas, se le dio un 10 litros. ¿10 litros? Vamos, un toro se bebe, un toro normal se bebe 30 o 40 litros de agua, y este claro, con la fiebre, pues el animal lo que quiere es refrescarse. Claro. O sea, que este se puede beber 50 litros al día. Sí, sí, se lo bebe, vamos, le damos dos veces, por la mañana y por la tarde. Le damos, vamos. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a ver si quiere beber hoy. Bueno, pues ahí nos encaminamos a ver a ese toro que está realmente malherido. Vamos a buscar al toro que le han pegado, está por aquellos eucaliptos. Además el toro está escondido, está muy cerca de lo que es esa pared de piedra, y ahí está afligido. Delante va el mayoral José y vamos con los vaqueros en el tractor para ver cómo se encuentra el toro y para darle de beber. Vamos a acercarnos a aquellos eucaliptos. Aquí tenía todos los toros de corrida. Y claro, como le han pegado a este toro, pues al estar en el suelo, ellos a arberlo en el suelo lo que hacen es pegarle todavía más y lo pueden acabar de matar. Entonces lo que he hecho ha sido quitar los toros de aquí, llevarlos a otro cerrado que estaban los añositos, y entonces estos añositos pues los he metido aquí, que ya se hacen más pequeños y eso pues no le hacen nada al toro. Porque el toro está justo en aquella ruina, ¿no? Sí, sí, el toro está allí donde está aquella pared de ruina, allí donde está el un carlito que... Y ahí está como escondido, ¿no? Sí, sí, ahí claro, cuando le pegaron andaba todavía un poco, pero claro, ya se ha cobardado y ya ha dejado... Está tumbado.